Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a petejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que no se guarde toda la vida Y en el saludo musical le estoy pidiendo al Señor Que en el te guarde tu amor y bienvenida Y para siempre felicidades Que no se guarde toda la vida Cumpleaños feliz Que no, hasta el año de fin Hasta el 25 5, 10, 15, 20, 25 ¡Gracias!